Una de tu relación con la política que yo celebré mucho y de hecho, pues creo que ahí sí me sentí orgulloso de ser tu hermano y quiero que la veamos. Uy, está por primera vez. Hace unos años, un día de elecciones, me habló un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos a cambio de dos tuits, apoyándolos a ellos. Obviamente dije que no. Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral donde es ilegal hacer propaganda política y tú aceptar dinero de un partido tramposo para hacer propaganda y tú decir que son la opción para México. O sea, es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender su opinión así. Es horrible vender tu voto, pero es peor aún vender tu opinión. Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión. Cabrones, estamos tratando de cambiar a México, estamos tratando de tener un país más chingón y ustedes lo único que están tratando es de tener más lana para ustedes como si les hiciera falta. No mames, güey. Dan lástima, güey. Dan asco, güey. Pues sí, dan asco y la verdad estuvo espectacular. Eran un chingo además, güey. Me hice de muchos enemigos con ese comentario. La verdad que bien que lo hiciste. Yo sí me sentí muy orgulloso, de verdad, ¿eh? De verdad. Pero ¿por qué no fuiste y presentaste también una denuncia en su momento? Porque eso es un delito electoral. Sí, la verdad no, no, este, no sé, no se me ocurrió que había que ir a presentar una denuncia. O sea, y sí. O no confiabas en las instituciones para que. No, ni lo pensé, o sea, ni pensé que estaba bueno, porque además tampoco tienes pruebas. No te mandan un contrato, ni hay una cosa que te esté avalando para lo que vas a decir. Son llamadas trianguladas que llegan de una agencia de publicidad que te dicen que si lo quieres hacer, y este, y al final, pues, ¿qué vas a demandar? ¿A la agencia qué dijo, qué hizo? O sea, pero a mí sí me decían, va una camioneta a tu casa con dos millones de pesos. En efectivo, o sea. ¿En algún momento pensaste en decir que sí? No, no. De hecho, cuando la primera vez. Ni un segundo de duda. No, la primera vez me dijeron, seiscientos mil pesos, tres tuits. Y dije, no, no, gracias, no quiero, no. Y luego me volvieron a hablar, ¿qué un millón de pesos, tres tuits? Dije, que no, ya te dije que no. Me volvían a hablar, bueno, ¿cuánto quieres? Y dije, no, pues, no, no quiero. Y ahí les hablé a mis hijos y les dije, oigan, quiero decirles esto, güey, está pasando esto. O sea, quiero que sepan lo que está pasando, quiero que conozcan su país. Entonces, ahí menos, güey, ya que le dijiste a tus hijos, ya, por más que te dijeran diez millones, hijos, ¿te acuerdan lo que les dije? Bueno, fueron diez millones. Sí lo acepté. O sea, y te digo, la verdad, yo pienso que al final la gente que trabajamos en medios de comunicación, lo más valioso que podemos tener es la credibilidad. Y si por dos millones vendiste tu credibilidad, a la larga perdiste mucho más. Ahí...